¡Hola! ¿Cómo estamos? Sí, sí, estamos acá. Muchos no me reconocerán, otros sí me dirán, Kael, ¿qué te pasó? ¡Has cambiado mucho! ¡Te uniste al lado oscuro! No, no es así, no me uní al lado oscuro. Simplemente sigo siendo yo, el Sir Kael, pero ahora soy S. Sir Kael. Sí, señores, nuevo canal, nuevo comienzo, las cosas van a ser bellas desde ahora. Me dio una oportunidad en Minecraft Pocket Edition. Dije, hey, pasé cuatro años subiendo este contenido, ¿por qué no darle otra oportunidad? Pero con un nuevo canal, es un nuevo comienzo. Es como dar otro paso, se siente la frescura, me siento feliz. Y bueno, les tengo que explicar tanto a los nuevos como a los de huesos amarillos que vengan del otro canal, que en este canal tendré dos personajes, con esto no quiero decir que es el típico actor, no. Como ya saben, me encanta mi comentario, así que lo dividiré en dos. El chico de las noticias es el que hace esta voz y habla de las noticias de Minecraft Pocket Edition, sí, él. Y el chico casual que juega en los servidores, hace troleos, hace su serie survival y te recomienda un montón de cosillas. Él, el que tiene la voz casual y el que tiene la voz de noticias. Así que tenemos esos dos personajes que veremos en este canal. Son lo mismo, son S. Sir Kael, pero con diferente comentario como para ponerle más vida a estas series. Así que nada, te doy una cálida bienvenida a este nuevo canal y vamos a comenzar alegres y con buena gana. Así que si es que quieres seguir conmigo, te pido que te suscribas y si es que no, sigue tu camino. Todos somos libres y de eso trata la vida y me alegra muchísimo que estemos acá juntos. Así que como ven atrás, ya tengo la cara de mi nuevo skin. Sí, este es mi nuevo skin, aprecienla. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de entrar a tu vida con mi nuevo contenido de Minecraft Pocket Edition. Vamos a darle duro contra el muro a este contenido. Así que, pasemos ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!